Es el medio metro El medio metro Ah, yo me lo he visto Ah, el que parece el Chavo Lodge Chavo Lodge Pero hay un chingo wey, el paso del pingüinito y el paso del... ...maniquí y no se que mas mamada Hay un vato para allá Ahí está, ahí está Manny todavía Están burlando de ti, pinche carajo Hay gente, hay gente Ya cayeron, ya cayeron todos abajo Pues ojalá que me hagan el paro a alguien Aquí ya llegué wey, ya llegué yo No es que se abrieron, pif No, están aquí abajo Es uno rotote wey Andele hijo de su puta madre wey Ahí voy Claro que sí, pinche compadre Claro que sí, pinche compadre Te amo a la verga Manny es bien estúpido wey, no le hagas caso Está arriba del techo Hay una, hay una... Arribita A ver, revela tus secretos Aquí están, aquí están Puedo chingar uno Puedo chingar uno El otro sabe por aquí no? Entraron aquí algunos eh? Uy, me asustaste Bueno ya te va bien Ejejeje Me voy cayendo y ahí voy a disparar Vamos por los contratos e encontramos al último vato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, pero en chingo, güey! El paso de la chaquetita ¡No tenemos...! ¡No tenemos en YouTube, güey! Notamos que, güey. Vamos a ver la chiquitita. Está bueno, está bien. Tenemos tienda atrás. Vamos por armas atrás. Aquí hay una fortaleza que alguien lo está haciendo. Aquí tenemos tienda. ¿Estamos batiendo o qué? ¿Haciendo? No. El Valdez tiene y no lo usa. Te lo hubiera dado. ¡Ach! ¡Sut! Gracias. No, yo estoy acá. ¿A cuál tienda van? Yo vengo a la de este lado. Pues es que marcaste una de un carro allá, güey. Yo no marqué esa. Yo le marqué que allá está el... El clandestino. Aquí vengo llegando con ustedes. Pues vamos a la tienda, ¿no? Decídense. ¿Quién irá el sitio clandestino? ¿El sitio clandestino o fortaleza? Fortaleza, pues. Ahí. Vamos por armas y... Vamos por armas y sacámosle. Ahora, pues. ¿Quiere la niña? El tiro, Valdez. El tiro, Valdez. Está concentrado. Está concentrado viendo el streaming. Ahí viene gente. Viene gente y se bajó. Ahí, sí, sí, sí. Ah, sí. Aquí te cubro, aquí te cubro, aquí te cubro, aquí te cubro. Nos van a madrugar por el otro lado, güey. Ahí lo metió el ruba. Ah, no, 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 no. Queda uno solo. Iba decidido a... A revivir a sus amigos. Aquí hay un chalés, ahí hay a tres. Nedis, Nedis. Ah, no, hay a tres. Ah, no, hay a tres, Nedis. Espérame. No, 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 no. Estaba calando el retroceso de... De esta arma. Niña está triste. ¿Quiere él? Dejarlo jugar. Ahorita me sustituyes, Manny. Yo sé que te quité de tu juego. O está muteado, o no está escuchando, o ya se quedó dormido a la verga. Menros. Menros, menros, menros. 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 Ah, se me hace que viene cayendo uno aquí cerquita, mira Ahí está Aquí cayó Ah, aquí cayó uno, mira Aquí cerquitas Vamos, vamos, vamos Ah, chingas, sí es cierto Pero, primero Qué pedo Bien, Rus Buenas noches Eh, ven, ven Creo que vivo, espérame La voy a entrar ahí Pues es que ya me sale UAB, güey Cada vez que lanzo un UAB Por el perk ese de Chidote, güey El ojo de loca No se equivoca Ya fue el águila Y A ver qué sé yo ando jugando, güey Uy, chingas Yo no he sacado cuenta de Twitch, güey Estoy cazando al pifis, güey Estoy cazando al pifis Ya es que me entró una llamada ¿Cómo no te entra esta, marrano? Era Fátima Ah, era mi jefa Sí, está hasta arriba, güey Se mamaron ¿Cómo se sube ahí arriba? No sé No Acá están las escaleras, güey Ahí, güey Agárrala Y también esta Sí 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 Vanse ¡Vienen bots! ¡Vienen bots! ¡No, no son bots, güey! ¡No son bots! ¡No son bots! ¡No son bots! ¡No son bots! ¡Chingas a tu madre! ¿Dónde están, güey? ¡Vamos! Tengo uno arriba de mí Tengo uno arriba de mí Sí, sí, sí Tengo uno arriba de mí, Ruba Aquí no tengo Ruba, 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 cubreme, ahí viene, 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 viene Ya me estoy reviviendo yo, no vengas, no vengas Este güey tiene que morir, güey ¿Dónde está Ruba? Chingas, a tu madre, ahí está Aquí arriba Claro, tengo arriba de mí ¿Dónde están estos güeyes? Sí, 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 vi la sombra de uno de ellos ¿Dónde? Me chingue los dos pifis, soy una pinche pirinola Es una riata, mire, ¿cómo se hace? Al chile sí, no, no sé, es que tú me enseñaste Ya se están yendo, ya se están yendo Mejor si los veo Están amenazados, eh Revivieron, revivieron en la tienda, güey En la tienda, en la tienda Ahí viene el camión Viene el camión Acá Tenemos arriba y a un lado Es otro equipo, eh Son dos equipos, eh Ahí están peleando en la tienda Y tenemos dos atrás Por cuál vamos Aguanta, 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 en un lado Sí Voy, voy, voy Ahí vienen para acá, están en la tienda Ganaron los del camión Uy, sí, ya vienen por mí, ya vienen por mí Son dos equipos, están peleando, están peleando Sí, son dos equipos, están peleando en la tienda Y tenemos uno acá atrás, a la izquierda, eh Ya lo mataron a ese, podemos ir Podemos ir, podemos ir a matarlos Vamos Ahí viene el camión Son dos todavía Ay, van a entrar aquí, a ver A ver, van a entrar aquí, a ver A ver, van a entrar aquí, a la parte de atrás Acabo de chingar uno aquí, güey Escucho que están aquí arriba de mí, eh Escuché Ahí vienen Aquí tengo uno, eh ¿Ya lo vieron? Aquí está Por aquí Viene un camión Está dando la vuelta Le están disparando Aguanten Se bajaron los del camión, eh Sí, al tiro Nada más cubren las entradas Ahí vienen, escuchen los pasos aquí arriba, Nene Aquí lo tenemos arriba, tenemos arriba uno, eh Ahí ya no tengo los perks Están peleando, es otro equipo, es un tercer equipo, eh Están agarrando, tenemos uno atrás, a un tal camión Y otro acá de este lado, donde está la flechita Donde entren, los chingamos Tengo miedo, amigos También No hagan ruido, no pasen, no caminen Ahí viene uno Ahí va a entrar uno por donde estás tú, Nene Y uno tenemos en el camión todavía, eh Ahí viene uno para contigo, Nene ¿Todavía estamos bien? ¿Vivieron gente? Vivieron gente Aguanten, aguanten ¿Ya saben que estamos aquí? ¿Saben que van a entrar aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Revivieron a uno? Eh, ahí vienen todos por aquí Vienen todos por donde está el Nene Ahí va a entrar uno Un salto, una perquita ¡Fuerda! 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 ¡No! ¡Fuerda! ¡No! ¡Fuerda, se quitaba! ¡Maldés! ¡Maldés! El otro está detrás de mi, el otro está detrás de mi El otro está detrás de mi Muerto Estaban más lejos, pensé que estaban más cerca Aquí está la tienda Aquí hay un Cerver Vibe No, aquí está, lo tenemos aquí Ya fueron todos pif Si Están echando espadas Estoy cayendo gente ¿Ya lo vieron? Arriba Cuanta, cuanta Voy a revivir al nene, arriba, está en el techo Ya lo vi, ahí Está solo Voy por el nene Voy a cubrir el pifas Voy por el nene, dije, repito Voy por el nene Repito, voy por el nene Yo lo maté yo, eh Hola Valdez Tengo mis perks ¿Qué? ¿Te moriste o por qué no agarraste la caja de allá? Si, güey No, si me morí A ver Si, un sniper nene, pues si lo quieres Si, un sniper nene, pues si lo quieres Que cosa Hacemos un rey a un lado Agarra el carro Abatido Abatido ¿Dónde? Márcalo Muerto Buena, güey ¿Sin escudo? ¿Eh? ¿Sin escudo? Me traigo mucho dinero Pues compré algo Ataques Pues présteme para comprar el armamento ¿Toma dónde estás? Ten Ay, aventé las balas Aventé mis balas No están, no están La madre, tiré mis balas Voy a comprar el armamento, ahí Aquí hay gente Carga, ¿dónde? Tenemos gente aquí ¿Atrás? Sí, aquí atrás Tiro, eh Va a entrar uno por acá Cuidado, pifas No lo veo Va cayendo uno, volando ¿Vamos más para la zona? Se iba boteando porque si había gente Sí, están atrás Nosotros, son dos Uno que iba volando, cayendo del gulag Se parece que hubo fuga inminente Vergas, vergas, vergas Oye... ¿Motaste? No sé dónde me disparó No sé dónde me disparó No sé, no, 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 no sé dónde me disparó Elvin Que tonto Nadie le dispara a mi amigo Valdis En mi cara Nada más yo le puedo decir las estupideces Yo te quiero tanto Aquí hay gente Aquí hay uno Aquí hay esta bodega Atrás, atrás de la bodega Ok, calmado No, es que lo Está batido el güey ya Remátalo, Nebel Está en el arbusto Está en el arbusto Tenemos un chico de gente amigo, se dan tiro Izquierda a derecha De los dos lados O sea, pero nos vamos a ir para la izquierda y la derecha Acá tenemos gente Y acá tenemos gente En la izquierda En esas casas tenemos gente Oh, cabrón Esa es tu madre de ataque Ok, entonces a marcha forzada nos tuvimos que venir a la derecha Aquí están Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Tengo gente de este lado, a la derecha ¿Está disparando un sniper? Vente güey Caja de placas aquí Tengo gente a la derecha Te bendiga ro Y güey, ¿dónde es el sniper? ¿Dónde? Mártalo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Y güey Se agachó, se agachó a ese perro Ahí está uno Verdad Ahí está, abatido Abatidote, abatidote, abatidote Trás de mí, atrás de mí, ahí uno Trás de mí, ahí uno Trás de mí, ahí uno Pifas Quita otro, quita otro Bien, 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 bien Ya no hay más Tenemos a los vatos de allá, del frente Quedan dos güey Ah, queda un güey Sí, es que les tiró un ataque, güey Creo que sí, lo chingué Quedan solo, güey Si la baten, háganle remate Ah, sí No, sí, sí, ya está muerto Tire un ataque, güey A lo mejor sí, sí, sí Yo estoy de... voy a estar de carnada, eh Aquí está, güey Aquí está donde estoy yo, güey ¿Para que salga? Ah, me la ganaron culeros Ya me cansé de hacer wings, pifas Ya me cansé de matar tantos, güey Ya me estoy... ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? El medio metro El medio metro El pinche me va enrullando, lo escucho antes Toma, y yo Están me enrullando Mira, ve el otro que mande Ve el otro que mande Mira, ve el otro que mande